Aquí, que hoy es un lugar de vida, porque vienen los estudiantes y reciben los cursos de música, de danza, de todo, en el pasado fue un lugar de represión. Acá operaba la OCOA, la OCOA fue el organismo represor más sangriento que tuvo la dictadura, es el responsable de la mayoría de los desaparecidos que tiene este país y la mayoría de las torturas también. Y bueno, la OCOA, cuando venía a Maldonado, el lugar donde operaba era aquí mismo. Bueno, entonces nos parecía que este lugar tenía que ser declarado museo. Uno la memoria la quiere no para recordar el relato histórico, sino para aprender y para poder prevenir errores de futuro, o sea, para construir el nunca más de verdad, para que sea un lugar vivo, un lugar de reflexión, un lugar que ayude a que el pensamiento autoritario, que siempre penetra muy lentamente, eso, cavando la dimensión ética de los derechos humanos, bueno, nos ayuda a reflexionar y a darnos cuenta de cuándo estamos dejando de ser todo lo humano que debemos ser. Salazar opinó sobre los dichos del ministro de Defensa, quien aseguró que hay una estigmatización para con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Fernández Huidobro también dijo que para algunas personas el ejército sigue siendo lo mismo que dictadura, por lo que será necesario el pasaje del tiempo como ha pasado en todos los países del mundo. Las declaraciones de Fernando Huidobro ya como que no nos llaman la atención, es absolutamente inexplicable, además está ayudando a la desmemoria, porque está diciendo cosas que no son así. A los militares no se les estigmatiza, a los militares responsables de delitos de lesa humanidad, no todos, hoy en día una minoría, porque están muchos retirados, bueno, a esos militares lo único que se quiere es que concurran a un juzgado, que den el testimonio, que digan dónde están y que si son responsables, entonces cumplan como cualquier ciudadano. Es eso y nada más. No se estigmatiza al militar en sí.